Una representante del Partido Verde Ecologista de México, la cual se encontraba en la casilla 2917 Contigua, en el 6º Distrito Electoral, con sede en Papantla, termina por agredir por la espalda al reportero del periódico El Mundo de Cozarruca, propinándole tres golpes al intentar entrevistar, junto con otros representantes de los medios de comunicación, al candidato por la coalición Movimiento Progresista, Hilarion Abad, dicha representante, al pensar ser grabada por un servidor, tras su acto, bajó la lente de la cámara de la televisión para intentar agredir nuevamente, pero al poder hacerlo, optó por huir y esconderse entre la gente. Tras estos hechos, la consejera electoral, Alejandra Jiménez, dio una declaración a los medios de comunicación, los cuales presenciaron estos hechos, pero solo comentó lo siguiente. Sé que están haciendo su labor de informar a la ciudadanía, es un derecho del ciudadano estar informado, pero sí les voy a pedir que guarden el orden en las casillas, están en su derecho de ir a las casillas, pero guarden el orden. En este caso sí los invito a que estén afuera y que en cuanto pase el candidato a sufragar, ustedes podrán entrar, pero de forma ordenada. Tras haber sufragado, el candidato por la coalición Movimiento Progresista, Hilarion Abad, comentó que el incidente hacia el periodista del mundo de Poza Rica fue muy lamentable. Lamentable, lamentable, yo creo que debe de existir una comunicación más estrecha con la gente del IFE, para que no se den esos roces entre la gente de la prensa, de ahí vengo, la gente de la prensa se le debe de permitir hacer su trabajo. Los gafetes que se emiten y que se dan por parte del IFE no son de juego, ni son solamente para andarlos trayendo en el pecho, son para respetar la labor de todos los reporteros y periodistas y que se hagan valer. Lo que sí veo mal es que la gente ofenda en su momento a los mismos trabajadores como son ustedes que están haciendo una labor periodística. En contra, siempre estaría con los medios de comunicación. Edwin González, El Mundo de Poza Rica. El Mundo de Poza Rica.